Bueno, pues decía esto de tomarse muy en serio las opiniones de los niños, o esas ideas anotadas que a veces tienen, porque os cuento un poco esta anécdota que pone aquí. Recuerdos de Arad Sarabai, uno de los hijos de la señora Sarabai. La señora Sarabai fue una mujer que le encargó a la corrupción de una de sus casas más famosas en la India, en los 50. Entonces, el niño, hablando de esto, de la casa de Corbusier, en unas investigaciones que hicieron, se entrevistó a los hijos de la propietaria y tal, a la que Corbusier le había hecho la casa, y decía, bueno, que esto ya era un hombre, un adulto, decía la idea del tobogán fue de mi hermana y mía. Habíamos leído en un libro para niños la historia de un reino de gente, muy trabajadora, que dormía en cubos, que se abrían justo para que se deslizaran a la bañera. Queríamos exactamente eso y a Le Corbusier le encantó la idea. O sea, Le Corbusier es consciente de esta idea casi alocada y hace una de sus mejores casas en la India, ¿no? Que es esta. O sea, lo que dicen las mismas. Tiene mucho sentido muchas veces. Hay que saber un poco, a veces, traducirlo a la realidad, ¿no? Ponerlo como en contexto, esto. Pero bueno, salen cosas muy interesantes, ¿no? Como esta. Vale. La clave 3, que también a veces nos damos cuenta que es muy importante, es tratar de liberar en lo posible, siempre lo posible. Estamos hablando de que al final lo construido es algo concreto, con lo cual tiene una serie de condicionantes muy grandes, ¿no? Las coacciones a la libertad en el entorno. O sea, si estamos hablando de que nos interesa que los entornos no estén condicionados, no estén segregados, que es otra cosa de las que pasa en las ciudades, ¿no? Cada vez los espacios están más especializados, con lo cual en un espacio prácticamente solo puedes hacer una cosa, ¿no? En este caso veis la diapositiva de las terrazas en la plaza mayor, pues solo puedes sentarte en la terraza y pagar. Pues sería un poco en lo posible, bueno, liberar, de alguna manera, liberar ese entorno de estas coacciones, ¿vale? No solo coacciones, digamos, físicas, o exteriores, sino también interiores, ¿no? Cómo nos autocoaccionamos a veces, y de esto también os traigo una cita de Picasso, que es muy famosa, que seguro que habéis leído muchos, pero que decía que él aprenderá a pintar como los cintos desde el nacimiento, tardó unos años, pintar como los niños me llevó toda la vida. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, pues, bajo mi punto de vista nos está diciendo que en aprender aquello que ya se sabía, aunque él tenía una habilidad extraordinaria, ¿no? Porque hacía estas cosas con 14 años. Él pintaba como los rafaelistas con 14 años. Bueno, en hacer esto, como tenía esta habilidad, pues tardó poco tiempo. En desaprender, en llegar a, de alguna manera, a conseguir ponerse en contacto con su parte personal, ¿no? O artística pura, por llamarlo de alguna manera, pues fue un trabajo laborioso que le he llevó pues toda la vida, ¿no? Es decir, pintar como los niños, ¿no? De alguna manera, como desaprender o liberarme de esas coacciones culturales, o como queramos llamarlas. Y, bueno, pues, cuando este, en el caso se libera de aquello, pues, se convierte en uno de los pintores más importantes de la historia, ¿no? Otra clave, otro tema que nos interesa mucho, cuando hablamos de espacio público, es, bueno, este proyecto de Constant, que era un artista holandés, que fundó un grupo pictórico muy conocido en el mundo, que se llama Equipo Cobra. Él luego sigue, independientemente, con un proyecto que se llama Las New Babylon, ¿vale? Es un proyecto, a mí me parece súper interesante. No es difícil, es difícil encontrar bibliografías sobre este tema, pero, bueno, hace poco hubo una exposición muy buena en el término de Sofía, donde hay un catálogo muy completo sobre este proyecto. Este proyecto se basa, bueno, en lo que dice, ¿no? Dice, para mí la libertad es creatividad. En cada ser humano se esconde un ser creativo. La creatividad es un instinto humano, no una gracia divina. Con lo cual, estamos otra vez en esa especie de búsqueda del yo auténtico, donde, bueno, en el fondo somos todos seres bastante creativos, ¿no? Eso es que nos lo creamos o no. Y tiene mucho que ver con este proyecto de New Babylon, porque él se basa en un supuesto que hace, un supuesto teórico, de que las ciudades del futuro, él entiende, bueno, en aquellos años empieza a aparecer, bueno, pues la mecanización del trabajo, sobre todo. Imagina que las ciudades del futuro estarán tan mecanizadas, o las labores que realiza el hombre estarán tan mecanizadas que no hará falta trabajar. Entonces, como no hará falta trabajar, el hombre se, bueno, no le quedará otra, lo dice con estas palabras, no le quedará otra alternativa que ser creativo para no aburrirse. Entonces, de esta especie de creatividad, de esta necesidad de personas creativas, nace la New Babylon, que eran las ciudades donde vivía esta gente, donde viviría esta gente hipotética, ¿no? Que esto es una maqueta, por ejemplo, que trabaja mucho con recursos gráficos y modelos, ¿no? Los arquitectos me resulta súper atractivo todas sus propuestas. Esta sería, a ver, se ha tragado esto, aquí. Esta sería otra maqueta. Hay un montón de, bueno, de trabajo de este hombre, que podéis consultar en internet o, bueno, haciéndose con algo en catalán. El caso es que él habla de estas personas que habitan estas ciudades o estos entornos y los llama los probos, probos, con V. Son unas personas que, pues eso, para no aburrirse, son seres creativos donde, digamos que viven con el único fin de encontrar su auténtico ser creativo y vivir libremente, ¿no?, de alguna manera. Es un poco hippie todo, pero... Además, la ciudad es... El proyecto es de los 60, 70, con lo cual... Yo creo que me den mucho de eso, de mayo, 68, de varias cosas. Y a nosotros lo que nos resulta interesante de esto es que, cuando pensamos en un probo, nos imaginamos a un niño. ¿Qué cometido tiene un niño en su crecimiento? Aprender, ¿no? Aprender. Un probo es un ser que aprende de su propia creatividad, de su propia manera de, bueno, pues de moverse, de desarrollarse. Y nosotros, cuando hacemos cosas, a veces nos parece, o nos gusta pensar, que hacemos pequeñas niubas, ¿no?, de alguna manera. Vale, pues ahora os enseñaré un poco algunos de los trabajos que hemos hecho. Sobre todo eso, en el espacio... ¿Espacio...? ¿El qué? ¿Nos queréis hacer preguntas? Eh... En espacio público. Bueno, esto es una señal que hay en Soyer, en la Plaza Mayor de Soyer. Soyer es una pequeña población de Mallorca, muy bonita, ahí en la Tramontana, donde se prohíben muchas cosas, ¿no? Estamos otra vez quitándole contenido al espacio. Es como, bueno, segregando las actividades, ¿no? ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, pues llegas a esa plaza, te encuentras con esto, pero está llena de terrazas, ¿no? Donde están los turistas allí ocupando el espacio. Vale, no me parece mal, pero un poco de variedad, ¿no? No... Es como el monocultivo. Al final, la ciudad se convierte en una especie de monocultivo donde aquí pasa una cosa que no puede pasar otra, y cuando el turismo es masivo, ya sabéis lo que pasa. O sea, el espacio público, como tal, desaparece. Entonces, en Soyer nos encontramos con esta señal. Luego os pondré al final otra diapositiva, que tiene que ver con esta. Lo dejo así, puntos suspensivos, y seguimos, ¿vale? Esta es una de las actividades que os quiero comentar, que se hizo en varios barrios de Palma. Es una actividad donde le pedimos a los vecinos que, asociaciones de vecinos que trabajaban con nosotros esos días, pues que nos consiguesen ovillos de lana, ¿no? Que cada familia si tenía, pues, estos restos, ¿no? Que quedan siempre olvidados, pues nos consigues unos ovillos de lana, pues seguimos un montón de lana. Y la actividad era muy sencilla. La actividad era intentar ocupar el espacio público planteando una estructura muy sencilla utilizando partes de ese espacio público, que eran los árboles, las farolas, elementos existentes, planteando una pequeña estructura o red de cableado de la que colgábamos los ovillos, que se quedaban tirados en el suelo. Entonces, los niños llegaban allí y miraban aquello de alguna manera, un poco, como esto que es, ¿no? Entonces, solo bastó con invitar a uno a que coges un ovismo y lo lanzase, ¿no? Para que se crease una dinámica muy bonita, ¿no? Que fue como transformaron, a través de la acción, pues, aquellos espacios, ¿no? Que es un poco esto. Aquí a la derecha, a la derecha veis los ovillos ya todavía colgados, o sea, imaginaos que ellos llegaron y lo único que se encontraban, pues, unos hilos y un montón de ovillos por el suelo, ¿no? Y le dijimos, ¿no quieres jugar? Probamos a tirar y tal. Y bueno, ya se montó la fiesta, ¿no? Fue una acción como comunitaria, participativa, de decenas de niños que pasaban por ahí y se lo pasaban muy bien, pues, jugando aquello que realmente luego, pues, como imagen era hasta atractiva, ¿no? Depende de donde lo mirásemos, pues, era una especie de maraña de hildo, como si fuese una cubierta, una pérgola, o así, en un espacio público. Otra cosa que nos preocupa mucho, también, siendo una isla también, y estando en el momento histórico en el que estamos, donde cada vez más empezamos a reutilizar los recursos que tenemos, o este planeta se irá al pared, es el que trabajamos mucho con materiales que reutilizamos, de alguna manera, o que sirven para una actividad que hacemos y luego vuelven a hacer lo que eran, o material que en principio es basura, pero que se clasifica la basura, es muy interesante, ¿no? Bueno, simplemente el hecho de coger la basura, o lo que llamamos residuos, y clasificarla, ponerla, aquí las botellas de no sé qué, aquí no sé qué, pasa de ser un residuo a ser un material para nosotros, de algún momento, de trabajo, ¿no? Bueno, esto, lo que hicimos fue recoger todo el hilo, nos quedó una bola de hilo enorme e hicimos unos cojines, con lo cual le dimos una segunda vida a aquellos, ¿no? No se perdió ese material, de alguna manera, sino que se transformó. Vale, otra, otra es esta, que fue un encargo que nos hizo el Colegio de Arquitectos de las Baleares, que se llamaba Fen Bugada, Fen Bugada es hacer la colada, y hacer la colada, pero hacer la colada utilizando el espacio para tender la ropa, ¿no? Es como recuperar un poco esa especie de tradición que existía o existe en algunos sitios, de tender en la calle, que se genere un cierto intercambio entre los vecinos cuando hacen la colada, la imagen que eso produce, ¿no?, que es muy atractiva muchas veces, esto es un barrio de Venecia, donde todavía se conserva esta tradición, y era un poco recuperar esa idea aprovechando dos muros que había hecho el Colegio de Arquitectos para un anip de la, que es un evento que se hace en la ciudad donde toda la ciudad se convierte en una gran galería de arte, y una de estas instalaciones urbanas eran dos muros blancos que planteó el Colegio de Arquitectos donde tú entrabas, estaban ligeramente elevados del suelo, tú entrabas en esa especie de pasillo dentro de la calle, y era como una galería de exposiciones, entonces nos dijeron el día que la, porque luego esto lo tiraban, entonces el día que, el día antes de que se acabase el tiempo que tenía aquella exposición allí, nos dijeron, bueno, queréis hacer algo, bueno, pues vamos a hacer algo, y se nos ocurre hacer eso, no, plantear un tendedero, tenemos dos muros, le pusimos unos hilos, como si fuese un tendedero, estos son los dos muros blancos, como la galería de exposiciones en la calle, le pusimos unos hilos blancos, promocionamos un poco la actividad, con una hora, un lugar, y proponiendo a los vecinos que bajasen su ropa vieja, ¿para qué?, pues para generar, de alguna manera, un lugar de intercambio, modificar el espacio, y que aquello se convirtiese como un mercadillo de intercambio, o sea, yo pongo una camiseta, le llevo una camiseta, ¿no?, entonces al final lo que quedaba, quedó ropa, lógicamente, pues lo donamos a, no sé si fue a Cáritas o a alguna institución, entonces, bueno, allí se montó también un poco de tinglao, porque, claro, aquellos muros blancos impolutos que había planteado en un colegio de arquitectos se convirtieron en las fachadas de aquella nueva calle, y donde los niños pues se daban la total libertad de hacer lo que quisieran al niño, ¿no?, de modificar aquella superficie. Y durante, pues unas horas, aquello se convirtió casi como, pues como, bueno, un pequeño barrio, ¿no?, la gente, claro, se paraba por la calle, esto que es, preguntaban, entraban, ve y miraban la exposición entre la ropa, también... Gracias. Gracias. Gracias.